Hoy vamos a hacer la chaqueta que está en la foto de la portada del video Es una chaqueta muy fácil, es solo un rectángulo En este caso para mi la hice de 80 cm x 120 cm Los 80 cm corresponde desde lo que hay, desde la nuca hasta el final de la espalda Y los 120 cm es la medida que hay desde brazo a brazo Entonces en este caso yo utilicé la lana arcoiris que tenemos en la mercería Con un número 7 de aguja y me puse 80 cm x 80 puntos Depende mucho de la lana que tejan, de las agujas y de quien teja Entonces siempre hay que hacer una muestra para saber cuantos puntos vamos a necesitar poner Entonces la chaqueta está hecha todo a punto bobo Les voy a enseñar un poquito con una muestra como se hace el punto bobo En este caso yo monté 25 puntos para hacer la muestra Y tejemos todo a punto bobo Punto bobo es muy fácil Es meter la aguja Pasar Y sacar Lo vuelvo a mostrar Metes la aguja Por aquí Haces una lazada Y sacas Y así todo el tiempo Es el primer punto que nos enseñan a tejer En muchos sitios le dicen punto tonto Punto bobo Punto santa clara Es muy muy fácil Y así Todo el rato Al ser la lana tan matizada Con tanto color No conviene poner No sé hacer muchos puntos Complicado Porque es que no se luce No se ve bien el punto Si fuera una lana lisa Si pero al ser matizada Lo que se luce es la lana Entonces Para esta lana ya va bien hacer el punto bobo Esta chaqueta se puede hacer Igualmente a ganchillo Lisa Utilizando diferentes puntos La hemos hecho tantas veces en la mercería Porque es fácil Muy muy fácil Y así tejemos todo Todo el rato No se olviden siempre de hacer muestra Antes de empezar a tejer algo Da pereza Porque a mi me ha pasado De no tejer la muestra Y después tener que desarmar El tejido entero Entonces es mejor Hacer una muestra pequeñita Y calcular bien los puntos Que vamos a necesitar Bueno Terminé la vuelta Hagamos de cuenta que Hemos tejido Toda la chaqueta Y ahora nos tocaría cerrar Entonces Nada Voy a enseñar un poquito Como cerrar Pero Es muy fácil Tejemos el primer punto Tejemos el segundo Y pasamos El primero que hemos tejido Por encima del segundo Otra vez Tejemos el primer punto Que está aquí La otra aguja Y pasamos Uno encima del otro Una vez terminado De tejer el rectángulo De 80 centímetros Por 120 centímetros Lo único que nos queda Es armar la chaqueta Muy muy fácil Doblamos la chaqueta En forma horizontal La doblamos por la mitad Y tenemos que coser Los extremos Para armar Lo que vendría a ser Las mangas Que nos queden los agujeros Para meter los brazos Entonces En la chaqueta original No se olviden Que esto es una muestra En la chaqueta original Lo que hacemos Es tejer 20 centímetros Nada Cogemos una aguja Estas van fantásticas Estas tienen una Arandelita de silicona Y entonces Se enhebran Súper súper fácil La tenemos A la venta En la mercería Y también la pueden encontrar En la página de Dawanda Pedirnoslas Y se la enviamos Y está Súper súper bien Porque se enhebra Súper fácil Cualquier tipo de lana Sin ninguna complicación Entonces Cogemos los extremos Unimos un extremo Con otro Y tejemos Ya está Es que no tiene Más nada A mí me gusta Tejer de arriba Empezamos por abajo Enseñamos Hacia arriba Por abajo Hacia arriba Y lo mismo Con el otro extremo Aquí voy a hacer Un trocito Para mostrarles Pero recuerden Que son 20 centímetros En la chaqueta original También Dependen de lo que quieran Si quieren más 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 Menos Menos Lo mismo por aquí Tejemos De arriba Hacia abajo Al revés De abajo Hacia arriba Y ya está Es que no tiene más Escondemos todos los hilos Para que quede terminada Tejí aquí Cosí con una lana azul Para mostrarles Pero obviamente Tiene que ser Del mismo color Y ya está Aquí queda Para meter los brazos Y ya está Esta es toda la chaqueta Aquí hacemos El cuello Si podemos doblar así Y ya está No hay más Fácil 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 Fácil